Vamos a hacer la segunda parte del experimento de Videocatrix TurboSoft. Ya monté en un ATR el creador de imágenes que hizo XT5. Lo voy a leer con este computador de acá. Se prende con Option. Ahí está listo para cargar el archivo generador. Esta vez no voy a copiar el archivo en una cinta. Voy a hacer que un Atari lo reproduzca y que el otro cargue. Ya tenemos listo ahí el generador de imágenes. Ahí ya está generando las barritas. Y aquí está el segundo Atari con el Videocatrix insertado. Y estoy compartiendo la señal de video con un triple atrás. Entonces, agresivamente, tenemos que prender este Atari con la tecla Option presionada. Y... ¡Bingo! ¡Cargó! Vamos a hacerlo de nuevo. Apagamos. Prendemos. ¡Bingo! Nuevamente cargó. Entonces, esa señal de video que se está viendo, esa raya, son una información serial. La información serial es leída por ese cartridge. Que es uno igual a este otro. Y se transforma en la información serial a paralela y el computador la ejecuta. Segunda parte. Éxito. Especialmente. 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 Gracias.